Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Seguimos jugando Until Dawn Anteriormente el Until Dawn Vamos a jugar el capítulo 4 Y como saben, siempre ponen un pequeño resumen De las decisiones que hemos tomado Vamos a verlo Ok, se supone que ya lo han visto Vale, esto va rápido Este resumen va rápido Se han saltado bastantes cosas Pero claro, no van a contarte todo lo que ya has hecho hasta ahora Y aquí se supone Que entró el Wendigo Yo le llamo Wendigo Aunque no se ha dicho en el juego Pero yo lo he visto Súper chungo eso, sí Capítulo 4, Lealtad 7 horas para el amanecer 7 horas until Dawn Bueno, menos mal que tenemos un rifle Dios, ¿nos dejarán disparar, tío? ¿O es su sangre? No Mike, Michael Bueno, me han dicho en los comentarios Cajuna, cállete mientras ellos hablan Vale Me callaré Todo lo posible en este vídeo Vamos a seguir por el camino Este capítulo tiene buena pinta Solo he subido un capítulo de Until Dawn Eh, ¿puedo disparar? Oh, tío No quiero matar a Jessica, ¿vale? No, apunta al puto bicho Y disparale al bicho Retrasado No me deja, tío No me deja ver el bicho bien Los del juego quieren mantener un poco la sorpresa De cómo es Aunque yo ya sé cómo es Digamos que me spoileé buscando imágenes del juego Y aparte Muchos de nosotros ya hemos visto imágenes y tal ¿Saben cuándo lo vi? No he estado buscando imágenes de este juego He estado buscando imágenes para Wendigo El juego que jugué ya Hace tiempo Y poniendo Wendigo en Google Te salen imágenes de Until Dawn Por eso sé que se llama Wendigo, ¿vale? Es el típico Wendigo de las historias americanas Lo que no sé qué relación Tienen todos los monstruos que están saliendo Hay un tío que lanza llamas Hay un... Hay un Wendigo Hay un tío con una máscara Que no es realmente una máscara Porque se ven los dientes Ok, esto supone interesante Al vídeo exterior le puse esta wea Está prendida Me hizo gracia ponérselo Y ustedes no han visto vídeos O sea, cuando estén viendo este vídeo Yo... Habrá pasado tiempo, creo Bastante Porque... Por ahora solo he subido un vídeo Seguramente esto fue una mala idea Debería dejar de ser el loco O me voy a matar, tío O a lo mejor si no haces todo esto rápido No salvas a Jess No lo sé Y esto de hablar en pasado-futuro Es un poco raro Sé que esto lo va a hablar en el futuro Pero será pasado Un poco raro porque Como digo Solo he subido un vídeo De Until Dawn Y ya estoy grabando el cuarto Pero como tengo muchas ganas de pasármelo Lo estoy grabando así Más o menos seguido Dos capítulos al día Más o menos Y ya luego lo voy subiendo En cuanto pueda Que no va a ser seguido Como no es una novedad Tampoco hay prisa Por subirlo rápido Y tengo otros vídeos que subir También subí Bueno, los tengo pendientes Ya lo habrán visto Los vídeos de Batru en coma Que si no han visto Se los recomiendo Ya voy Pero si puedes correr Yo creo que mejor Porque vas tan lento, tío No sé Si tu novia O la persona Que te importa algo ¿Qué es eso? ¿Hay algo aquí? Ah, el tótem, tío A ver Sigo sin entender Lo de los tótems Pero a ver si le pillo El tranquillo Un lobo Un lobo ¿Y qué tiene que ver eso? Tótem Ah, de orientación Esto no es seguro Mantente alejado Tío, corre Joder Corre un poquito No puedo correr Ya voy Sí, yes, yes Pero no corre El hijo de puta Esto es un poco absurdo La hostia La hostia La hostia ¿Qué? Chacho, qué liada ¿No? Y vieron ese recuerdo En el que estaba mirando Así el acantilado Creo que si hubiéramos Hecho otra cosa ahí Quizás hubieran Vivido No creo que pueda hacer Nada por salvar A todos los personajes Así que Bueno Al más no vale A ir aceptando Su muerte Vale para ir Aceptando la muerte De todos los personajes Porque es probablemente Lo que va a pasar Pero este Este capítulo Está interesante Joder Jessica Tío, mira No me caía Tampoco muy bien Pero No quería que muriera ¿Sabes? Me dio un poco de pena Esta hueá está Enprendida No sé Creo que Dije que Oh mierda Me equivoqué Voy a morir No Simplemente Tengo que volver a empezar Vale No sé si Por la segura Venga Vamos por la segura Porque si no Igual no termino nunca Bueno Segura Pero Creo que Hay que hacer Lo mismo Exactamente Que antes Que diferencia Hay de la segura Y la otra Si es lo mismo Escalar Y por qué Sube aquí Porque vio el monstruo Ahí Yo lo que haría Es largarme Sinceramente Como mucho Llevaría el cadáver De Jessica O incluso Lo dejaría Se ve que está Muy muerta O sea que Lo dejo Y me pido Hay un puto Wendigo asesino Por ahí Comiendo Caras de gente No sé Ey ¿Qué coño Es este hijo De puta Tío Y por qué No era un wendigo Es el mismo animal Es la misma persona Es un ser vivo ¿Qué coño es? ¿Es algo mágico? Pau No Sin balas Perro No No lo tire Yo me la colgaría Tengo que hacerlo Bien hecho Bien hecho Mikey Joder Oh si Me encanta darle Esta mierdita Al touchpad De este raro Que no sirve Para nada Realmente Tampoco molesta Pero hace que El mando cueste 60 euros Cuando Si no tuviera eso Seguramente costaría 50 o 40 No lo sé Pero poner un panel Táctil Es caro Y tampoco le damos Demasiado uso Aunque bueno A mi me gusta O sea Tampoco se lo quitaría Pero es cierto Que no Es más Para darse el rollo De que tienen Un panel táctil En el mando Que para Que sea útil De verdad Que es que duele Pagar 60 euros Por un mando Yo solo tengo uno Y estoy buscando Un segundo mando Para jugar con más personas Pero es que Yo quiero jugar con amigos A ver Vale Pero 60 euros Este será el manicomio Seguro que ahora Nos mandan con los De la biblioteca Se los dije Está muy bien El juego Muy bien estructurado Estoy seguro Que ha trabajado Gente aquí Que ha trabajado En series y pelis Porque está Estructurado de forma Que es prácticamente Una serie Una película Una clase Muy bien Bien Ahora somos Chris Chris y estamos En el refugio de Washington Y recuerden lo que pasó El tipo De la máscara De payaso Con los dientes chungos Apareció Y nos metió Un viaje Este es el monederito De Ashley ¿No? Joder El pobre pibe Por una vez que se enamore Y se la va a ligar Todos vinieron pensando Que iban a A tener mucho sexo salvaje De fiesta y tal Y al final Está todo el mundo Muriendo Y pasándolo mal Fiesta en una cabaña Y pasa esto O adolescentes Van en una cabaña Y sale mal Joder Alguien está muy muerta A ti Tu viva Está muy muerta Chris ¿Vas? También está muy bien Las escenas De las vistas En tercera persona Resident Evil ¿Sabes? Con la cámara fija En una esquina De la habitación Y que entras andando Y tal Me gusta Tiene que haber Una puta tecla Para ir rápido ¿No? Hostia El bosque Es que Bueno Es normal Que te vayas así Porque Sufrí una conmoción Le dieron un golpe En la cabeza Pero Esta vez no voy a ir Hacia allí Saben que la otra vez Fui Pero voy a ir por aquí Cada uno Vamos tomando Las decisiones Que queremos El espantapájaro Por eso El tío Tenía miedo Vale Estoy seguro Que al final Del juego Estoy seguro Que al final Del juego Se va a aclarar Que cojones Es esta mierda ¿Saben? Vale No sé Que es esto Una trampa ¿Qué coño Mierda Y por qué Esto es una pista A ver Vamos a intentar Entenderla Una cabeza De cerdo Arrojada En la montaña Es reciente Y tiene salpicaduras De sangre Vale Pues no sé Qué tipo De pista Es esta Seguramente Las pistas Serán importantes Para Entender El final Joder Un tótem De la muerte Tío Sin embargo La muerte De Jessica No la pudimos Prever No sé Para qué Tantos tótems Si después Los que van Muriendo No nos Enteramos Sé que Uno de los tótems Preveía la muerte De Emily De Em En llamas Se veía la tía Ardiendo en llamas Y tal Y todo Qué más Pero eso No ha pasado A lo mejor Pasa luego No sé Y ahora Acabamos de ver Como la muerte De Chris Colgando Y un bicho Siendo Ni idea Juegaso Until Dawn La verdad Espero que Lo estén Apoyando La serie Ahora mismo No lo sé Porque solo saca Un capítulo Y tuvo unas visitas Normales Digamos Dentro de la normalidad Para ser un juego Antiguo Antiguo Un juego Viejo A mí me gusta diferenciar Las cosas antiguas De las cosas viejas Una cosa antigua Es un clásico Algo que se revalora Con el tiempo Es como los coches Son coches antiguos Y luego Hay juegos viejos Que son juegos de Cuatro años Ya tres Cuatro años No son clásicos No son juegos antiguos Son simplemente juegos Que han pasado De modo por ser viejos Porque ya pasó su época Y hasta que Lleguen a ser clásicos Tienen que pasar 10 o 15 años Los coches pasan Un coche viejo Es un coche con 10 o 15 años Eso no es un clásico Ni es un coche antiguo Simplemente es un coche viejo Y si es un buen coche Con el tiempo Dentro de 25 años Se convertirá En un coche clásico Esa es una forma de verlo Aquí hay alguien Y fíjense la cantidad De mierdas Que hay aquí tío Ah los ganchos Estos salían Esto de repente Es so Esto es de repente El punto so game En serio Esto es so Tío Vamos a necesitar A dos conejillos De indias Joshua Y Ashley Pero Hará falta Otro valiente Participante Para decidir Cuál de los dos vive Y cuál muere Por favor Por favor Tranquilos Es muy sencillo La voz es de un coche Aunque esté distorsionado A mí por lo menos La voz me suena de algo Esto no puede estar pasando Mierda 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 Tío Colega Pensemos en esto Por un minuto No puedes Tengarme Mierda 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 Que difícil decisión Loco Nadie debería tener que decir Entre un amigo Y su novia No Joder No sé qué hacer Venga Pim pom pom Pim pom Fuera Así Alboleo Si fuera yo Realmente Salvaría a Joss ¿Vale? ¿Y si lo dejo en medio? No sé ni para dónde le di Fue el boleo Fue aleatorio No, 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 no No, no, no Para, para No lo hagas Por favor No 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 Estoy flipando con este juego De repente Es como una mezcla de todos los slasher Hay un soul Hay bichos Digamos, sobrenaturales Hay un monstruo Hay un tío super fuerte, un tío con un lanzallamas Un tío con una máscara como de payaso Coño No seas tan explícito, ¿no? No, no, esto no es normal Tenemos que buscar ayuda Deberíamos buscar a los demás Acaba de morir su amigo Y hablan tan frívolamente, ¿no? Un poco raro Es que esa tía me cae fatal Ojalá muera pronto Pero seguro que Por haber dicho Que era la que peor me caía del juego La van a hacer morir la última En plan, vaya a tener que aguantarla todo el rato A lo mejor Hasta es la única que se salva, ¿saben? Solo por putearme A lo mejor no A lo mejor cumplo mis deseos De que muera pronto Joder, miren eso, tío ¿Es este el psicópata? No se parecía a la voz, ¿eh? Pero vieron la sierra, ¿saben? Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera La noche está transcurriendo ¿Cómo esperabas? Todo va bien Entiendo No sé qué responder ¿Cómo esperas que esa pobre gente Está recibiendo lo que se merece? ¿Quién eres? Eso quiere saber yo, tío Creo que voy pillando el rollo ¿Y si nosotros somos el psicópata? Lo que no resuelve Es quién es él Por eso lo de ¿Lo ves? Vale, esta era mi opción Yo creo que no existe La raíz del problema Se reduce todo a esto ¿Aún puedes discernir Lo real de lo irreal? Vale Ahora nos dejaron patinando Porque Si Esto puede no ser real Por eso Aparecen los elementos Que van apareciendo Durante las horas Los ganchos Para colgar los animales La sierra Luego aparece Las cucarachas Todo eso Todo eso Vamos con el capítulo Cinco Joder Eso me dio Me dio cosa, tío Y cuando la vi Sin la mandíbula Fue súper chungo No vayas de guay Porque a ti te partieron Por la mitad Después, primo Muy fuerte este juego Muy guapo Muy, muy guapo ¿Por qué me haces esto? ¡Esto es el lago! ¡No! 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 ¡Jéssica! ¿Lo ven? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Ya han muerto En este capítulo Anteriores murieron dos Para compensar el capítulo 2 Que no mataron a ningún Ahora vamos a ir al viejo manicomio ¡Qué guapo está este juego! Me da ganas de pasármelo esta tarde ¿Sabes? Por favor Seis horas para el amanecer Ok Eso me recuerda que tengo que ponerle el nombre de los capítulos A los títulos de YouTube Vale, y aquí Dios, este está hecho mierda Está hecho mierda, primo El lobo Mike Sí, claro Mike somos nosotros Que parecía que Ponía como que Mike era el que llevaba el lobo Pero no O sea, hay muchos lobos, tío Pero Yo me iría Bueno No sé, pero vamos Casi seguro que me iría El instinto de supervivencia es muy fuerte en esos casos Y Huyes por tu vida Si te quedas te van a destripar Como a tu novio Está muy bien el juego Tengo que repetirlo porque es que estoy Muy muy contento con el puto juego este De los tres juegos que tengo para la Play De mis tres primeros juegos iniciales de PS4 Quería que uno de ellos fuera este Y es el que más estoy jugando También es el que estoy subiendo al canal, ¿vale? Entonces Tengo ganas de subirlo Sé que hay gente que le hace ilusión Y hay gente que no lo ha visto Gente que En general le está gustando, creo Por lo menos me han llegado buenos comentarios Otra cosa es que el vídeo tenga muchas visitas Eso tampoco lo pretendo Porque además este tipo de juegos Se va viendo con el tiempo Me ha pasado muchas veces que subo una serie entera Y a lo mejor en el momento en que lo subo No tiene demasiadas visitas Pero con el tiempo a lo mejor pasan seis meses Y es el típico juego que la gente va viendo Saben, como Outlast Como Amnesia Yo qué sé La gente llega al canal y busca Cajuna Outlast A ver si lo he jugado Como Soma Soma pasó eso Soma cuando lo subí Tampoco tenía demasiadas visitas Pero al haber subido la serie entera Hay gente que llega y dice Pues voy a verme Hoy que tengo tiempo voy a verme Soma entero Y lo veo ¿Ahora Lobos? The Blackwood Plains Sanatorium Se abrió en 1922 Men sana, incorpore sano Admin Bueno, estamos en Esta localización Si es que no me la esperaba Estábamos todos en una cabaña Y pensé que se iba a desarrollar ahí Pero resulta que hay un puto manicomio aquí Y unos lobos que Si voy seguro que me van a matar Así que no voy a ir por allí Voy a venir por aquí a la morgue Claro, ¿por qué no? Es el sitio en el que más me apetece estar Donde enterraban a la gente Bueno, ni siquiera la enterraban La encerraban en cámaras mortuorias Mierda, tío Me encantaría ir a un sitio así Y poderlo explorar y tal Con una cámara Informe médico 12 mineros Tras el derrumbe de su mina Y el posterior rescate No me doy tiempo de leerlo bien A ver Intentad darle hacia abajo 12 pacientes No pone nada que entienda En plan 12 mineros Que estaban bien Esto es un manicomio Y se supongo que Se habrán vuelto un poco locos De estar encerrados en la mina Durante mucho tiempo Algo así Pero se supone que estaban bien No sé No tiene mucho sentido Esto para mí por ahora Supongo que luego lo podremos Tío, no me esperaba Esto sí que es de un juego, ¿vale? Pensé que todo el juego Era en plan peli En plan cinemática Por lo que habíamos visto Por lo menos Lo que había visto yo Yo no me había adentrado demasiado En el juego Pero había visto algunos gameplays, ¿vale? Y por lo que yo había visto Todo era como cinemática Sí Bueno, por lo menos tengo un machete No sé si lo voy a poder usar Sí, yo lo guardaría Para por lo menos poderlo usar Contra los lobos o algo Flipante este capítulo, ¿no? El segundo capítulo fue muy normal Demasiado normal Pero está bien O sea, está muy bien Y porque te ayuda a entender a los personajes Wow, tío Qué buenas las tomas Buenísimas Joder, este juego se sale Cierto que no Que no tenía que haber tardado tanto en jugarlo Pero no, estaba esperando Que hubiera suficientes Suficientes buenos juegos exclusivos De Playstation para jugar Esto es lo que le estaba de comer Pero me cae en el puto, tío Eso tiene que colar un cojón En realidad no quiero que muera Mike Ahora no me canta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga, al carajo Mierda 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 Joder Este juego es muy solo De repente ¿Qué hubiera pasado si hubiera intentado abrir la trampa? A lo mejor ¿Estás perdiendo la cabeza o qué? Mira, puedes coger el puto machete Seguramente la habrá cagado Esto se ha puesto muy intenso, ¿no? Este sitio va mejorando por momentos ¿Calavera extraña? ¿Puedo ver también el otro? Ah, no El otro que brillaba es esto Que va a la capilla ¿Qué pasa, Torra? ¿Socializando? El tío acaba de perder los dedos Y a su novia Y todavía tiene tiempo para hacer chistes ¿Qué ton de narices Encuentro ahora una tarjeta de acceso? Y la verdad es que es extrañísimo Que una capilla tenga una tarjeta de acceso Normalmente son llaves, ¿no? Y encima estoy en la puta morgue Bueno, claro Tiene una capilla el manicomio No es una capilla normal Puede ser, puede ser Que si es de 1922 En esa época no había puta tarjeta de acceso No había puta tarjeta de acceso, ¿no? Habría llaves Atacado por un paciente Laceraciones fatales en la garganta Tío, no tengo ni idea de Hasta ahora no enlazo nada de lo que aparece Seguramente todo tenga una relación Y la descubriremos al final También el motivo De que vaya subiendo los vídeos Pero a la vez yo me lo vaya pasando rápido Es para evitar spoilers Porque además me han dicho Que el juego es spoileable, ¿saben? Entonces, claro Ya me temo por dónde van los tiros Dice Sarah Smith murió Por laceraciones en el abdomen Extremas violencias Se supone que la gente Está muriendo por laceraciones ¿Quién ¿Quién nace esas laceraciones? ¿Y por qué? Uf, aquí hay alguien muerto, tío ¿Existirán sitios así? Hombre, ¿y qué esperaba? Oye, ¿y qué esperas, tío? Hostia puta Pero qué cojones Qué pasada de juego Buenísimo Buenísimo el juego Pero flipante Se nota que hay una gran producción detrás De esto al final Cuando tienes un presupuesto muy abultado Puedes hacer juegos mejores Por mucho que yo mismo Sea uno de los que más defienden Los juegos indie No, sirena de policía Hay que reconocer Que cuando los juegos Tienen un presupuesto grande Se pueden hacer Se pueden No siempre Pero se pueden hacer Cosas increíbles Como esta A veces haces cagadas Como otros juegos ¿No? Que no voy a decir Porque se mecharían encima Pero juegos triple A que todos conocemos Que cuestan millones Luego salen Y son una mierda Y luego juegos indie de mierda Arrasan Pero Creo que no Que susto tío Qué buena primo Qué buena Joder Menos mal que está como un toro El Mike Eso llega a ser otro personaje Y se lo comen Al momento Como pienso ¿Y este quién coño es? ¿Por qué vive aquí solo? ¿Puede ser un psicópata? Puede ser Madre Joder Este vídeo me da Para un montón De Sí La verdad Es que Un psicópata Pero es que No lo veo yo Como un solo psicópata Tío No sé Me parece que debe ser Más de uno Y entonces No tendría mucho sentido Y además Más de uno Es raro todo Unos son como personas Y los otros son como monstruos Qué buena idea Lo descubrieramos Lo descubrieramos Vayan haciendo Sus propias escábalas Y las recogiendo No leer mucho Los comentarios Porque siempre hay spoilers Aquí otra vez Dice ¿Ya había estado aquí? Estoy pescando No sé ¿Por ahí se va la mina? No Administración Vale Ok Este capítulo Me va a dar Por un montón De miniaturas guapas ¿Saben? De las cosas De las cosas que han pasado Vale Ahora sí La va a dejar ahí Creo Ah no La va a coger Por si acaso Vale Inteligente ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Oh La cagué La cagué O lo hice bien Tranquilo 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 Buen chico Lo hice bien A lo mejor Lo que era Mal Era Precisamente Darle un puñetazo Y al no haberle dado El puñetazo Y al no haberle dado el puñetazo Porque no me dio tiempo A lo mejor Eso hizo a que el lobo Se tranquilice A lo mejor Se le hubiera dado un puñetazo Las cosas hubieran salido mal ¿Saben? Tenía frío el pibes Claro Oh Te cuadró la chaquetita ¿Eh? Sí Un revólver No vas a llegar Loco No vas a llegar Ni de coña De puta madre Un revólver Perfecto Para volarle la cabeza Al tío ese Dice Bigfoot Se ha visto un Bigfoot De no sé dónde Se encontró Muerto un hombre local Huellas encontradas Mentirosos No sé qué Oye Pues no creo que esté enfermo Eso precisamente Lo que pone ahí Era como Que el tío estaba haciendo Una investigación De que hay algún bicho Que está matando gente ¿No? Puede que no Es que a lo mejor No fue él Placa placa Eso yo Yo no lo haría así Porque te puede rebotar La bala cerca Y reventarte una pierna O la cara O vete a saber Además se vio Un candado gigante No es tan fácil Romper un candado De un disparo Como nos lo hacen ver En las películas Ya hicieron una prueba En un canal de YouTube Y dispararon con un montón De armas A un candado Y casi nunca se abría Se necesitaba un rifle Con un calibre Super grande Para poder reventar Un candado de seguridad De ese tipo Me gusta muchísimo Esta parte Muchísimo Cerrado Por supuesto Vale ¿Y por qué a este No le puedo disparar? Y al otro sí Vale Vale Se supone que con esto Vas a abrir todas las puertas Yo te digo yo Que este candado No lo voy a abrir No sé si lo que hice Lo hice bien o no Ah las cámaras Vale Se supone que este Es el psicópata O es el otro Todo es tan raro Vale Probablemente Eso sea una máscara Y ahora estamos Con Matt En la estación superior Del teleférico Voy a dejar el vídeo De por aquí Creo que llevamos ¿Cuánto llevamos? Unos 38 40 minutos No lo sé No sé si seguir No Voy a dejarlo por aquí Es que no sé Es que me da rabia No sé qué hacer Vamos a intentar abrirlo Claro Hay que ir a ¿Quién ha sido? Tío No mola nada Todo lo que nos está pasando Esta noche Vale Puedes quitar el dedo de ahí Puedes saltar ese muro Sin ningún tipo de dificultad Voy a continuar un poco más Por lo menos hasta acabar El capítulo 5 ¿Usted sí te es mejor Por ver un hacha clavada En una puerta Un hacha ¿Qué ahora qué? No se abre Matt ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera Si empezamos a echarlo todo abajo Nos va a oír ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé Easy Mira ¿Qué? Una ventana Genial Matt Me parece que por esa rendija Me cabe la barra de cacao No, en serio Tú no cabes por ahí Ni de coña machoteo Si cabe Yo creo que caben todos Caben los dos Te he visto embutida en vaqueros más estrechos ¿Eh? ¿Perdona? Sí, me encanta Piensa antes de hablar, caranabo No es buena idea Ese psicópata estará sentado bajo la ventana Esperando a que aparezcamos Para convertirnos en piña colada Yo, esta tienda es súper tonta Me queda fatal A mí me da que A este ritmo no lo vas a romper nunca Ah, pues sí Qué puto amo Joder Lo rompió de tres hechazos O sea, es súper fácil Vale, esto está todo destrozado ¿Por qué? Muere, muere, muere Tiene que haber sido ese tío El que encontró a Chris y a Ash y a Josh Seguro que sabe que no hay otro camino No digas eso Mira, el teleférico aún queda lejos Bueno, no está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? Soy bueno Pero no tanto ¿Me alargas? Vale, Matt Si no puedes saltar ¿Qué narices vamos a hacer? No No lo sé Dar vueltas hasta que pensemos algo Creo que sabían perfectamente lo que hacían Vale Alguien se ha ensañado con este sitio Qué mal Las condiciones de este sitio Ya eran bastante penosas antes Pero ahora Mira, con la torre vigía Eh, a lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico Eso sí que sería un buen gran, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Con la torre esa? No creo que el generador del teleférico esté ahí Muy amable Ah, qué negatividad A ver Yo no creo que esta mierda funcione Pero ni de coña La llave Sin teleférico Pues Volvemos al principio ¿Y la torre de vigilancia En la que salía en el mapa? A lo mejor sí se pueden comunicar por radio A lo mejor tiene una radio o algo Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, si es una torre de vigilancia Tendrá una radio A ver Voy a decir que sí Por decir algo Porque quiero que esta tía muera Pero yo lo quería Reunirnos todos En el salón de la casa ¿Qué? ¿Qué reglas? Regla número uno Siempre tengo razón Regla número dos El resto no importa Porque siempre tengo razón Ajá ¿Qué dice esta tonta? O sea, yo creo que en el juego Hicieron que nos cayera fatal a todos Pónganme en los comentarios Si les cae mal a ustedes también Porque es que Me está tocando los cojones De una manera Estoy deseando que la maten Te ayudo, venga Tonta Que eres tonta Ojalá se caiga y se mate ¿Dónde vas por ahí? Chos, qué miedo me da este sitio Es una estación Es como de esquí, ¿no? Es una antigua montaña Que solo se puede llegar Por teleférico Normalmente hay una carretera Para llegar a los sitios Oh, una linterna Si tú lo dices Mira Mira Tenía que haberle dejado caer Si lo iba a saber Gracias, quizá Deberías ir delante Para protegerme No hay tonta Que eres más tonta Eso debajo está dibujado No tiene los gráficos Hiperrealistas Que tiene el resto No sé No parece un camino Muy lógico Esto Qué mapa morir En este capítulo No lo sé Chayo, callete Por favor Eh ¿Vieron eso? Sí, bueno Mejor eso que No, pero hay muy mal tiempo En medio de la nada Como si lo estuviese Está todo a oscuras Hombre Se ve bastante bien ¿De verdad crees Que el psicópata Se rendirá Y huirá sin más? No Pero Deberíamos buscar Un lugar seguro Escondernos y esperar Eso Eso es una buena idea Creo Eso creo que es una buena idea No nos escondamos En el refugio Es lo que espera Que hagamos Qué bueno El sonido de la nieve Está bien el conseguir No sé No sé Tía A ver A ver qué pasa Porque estoy pescando Un poco Hay muchas posibilidades Tengo varias hipótesis Pero son solo Corazonadas Hay hipótesis Hasta que no acabemos El juego Evidentemente No tendremos Por qué saber todo Pero me suena Que es el típico juego Que sabes Lo que va a pasar Antes de que pase Joder Qué bonito Qué pasada De paisajes Y de todo Aquí tiene que ver Osos lobos De todo Aquí pone Acantilado peligroso Y morir Y morir No es precisamente El plan que yo tenía pensado Esta tarde Vale Vámonos de aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tampoco lo sé ¿En serio? En serio Esto no es normal Ven que no es normal No es solo un psicópata Algo raro pasa En esta montaña Algo raro pasa En esta puta montaña Y la tía dándose un baño Ajena a todos los problemas Del mundo Con su iPod Y tan tranquila Hostias Hostia puta Miren quién está detrás Loco Cheos Qué miedo me daría eso A mí Y el tío se la sude Y se va Qué bueno tío Se la sude Y se va ¿Pero qué hacéis ahí fuera? Arma el rollo Vale Ahora vamos a ir Con una toalla por ahí ¿Tiene que haber un puto frío En esa casa? Sam Refugio Washington Ok Ahora sí Voy a dejar el video De hoy por aquí Ya ha durado como Más o menos una hora Me están captando el juego ¿Qué le pasa? Tiene miedo creo Ah fíjense Cuando dejan de moverme Pone estas caras tío Qué pasada Qué pasada del juego Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video De les haya gustado Y hasta la próxima